Hola, ¿qué tal? Socios de Access, les saluda Cristina Godoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustaría llegar a hacer más de 30 mil dólares mensuales? ¿Cierto que esto es un cambio de vida, es un cambio de finanzas? Pues el primer paso es activando tus ingresos. Así que comparte la información con todos tus prospectos futuros socios para que tú puedas también llegar a tu meta y alcanzar ese cambio de vida, ese cambio económico que te regalan los rangos mayores aquí de Access. Nos vemos en Activa Tus Ingresos. ¡Gracias!